Las fuertes lluvias de las últimas horas en el territorio salvadoreño han dejado estragos en diferentes puntos de la zona oriental. La calle principal que conduce al cantón San Juan Loma Alta en Berlín, Usulután, fue obstaculizada por un deslizamiento a causa del acumulamiento de humedad. En esta zona se vuelve necesaria la gestión de obras de mitigación y de gestión de riesgo, ya que la zona queda expuesta para otro posible derrumbe y pueda afectar aún más a la población. A pocos metros del lugar se encuentra el centro escolar del Cacerío Alejandría, pero gracias a la pronta intervención de las autoridades, se desalojó la vía para habilitar el paso de peatones y automotores. Si quitamos parte de eso se viene más, entonces ahorita doy por hoy lo que es mitigar y que haya paso al menos para las personas que quieran subir al municipio. La Comisión Municipal de Protección Civil mantiene activo un amplio monitoreo en áreas catalogadas como de riesgo de rumbes. Estamos experimentando alrededor de cinco días de lluvia, afortunadamente el municipio ha recibido no más de 40 milímetros acumulados de agua, eso significa que la vulnerabilidad, gracias a Dios, se mantiene en un plano medio. Otros hechos similares fueron reportados en la carretera principal de acceso al municipio de Intipucala Unión, asimismo en los sectores aledaños a la playa El Cuco en Chirilagua, San Miguel. Este es un reporte de Televisión Santiago, Juan Carlos Chavarría, Meganoticias 19.